Seguila. Soy yo, abre. ¿Pero qué haces de aquí? Necesitaba verte. ¿Sigue sola? Bueno, espe... Va a tardar un rato todavía. Esto no es buena idea, ¿eh? Déjame pasar, por favor. Esto no está bien, Darío, tío. Le prometí a Espe que no te iba a ver. ¿No ves que esto es peligroso? Solo se ha ido un rato. He de verte. Vamos a seguir a ti. ¿Y si Argos te ha visto qué? Que no. Me he escapado por una ventana del centro. La he visto. Además, se deja allí los móviles. ¿Y los polis que te vigilan? Pues ayer estaban en la furgoneta y... no sé, pero que no me has visto. Estás tranquila, de verdad. Pero tenía que verte. No puedo más, Ayla. No le veo el final a esto y la policía me ha pedido que haga algo que me da mucho miedo. Lo veo todo negro. Y si salgo de esta, no sé qué será de mi futuro. Pero ahora tú eres la única que me la has fuerzas para seguir adelante. Te necesito. ¡Miau. Super live con la escuela y las mujeres. ¡Suscríbete al canal! ¡Xuscríbete al canal o videos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Jubelamente! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.